Tenemos la convocatoria de ingreso a la Marina para Mujeres. Esto ya es muy aparte de la convocatoria con la que iniciamos. Esta convocatoria de ingreso a la Marina para Mujeres está en lo siguiente. La Secretaría de Marina desmitió una convocatoria especialmente dirigida a las mujeres que desean ingresar a las filas de la Armada de México en una institución de la Ciudad de México o en cualquier puerto de la República Mexicana. Los cargos a ocupar dependerán de su nivel académico y serán los siguientes. Marinero de 18 a 30 años, secundario, preparatoria, bachillerato, tercer maestre de 18 a 35 años, técnico profesional, segundo maestre de 18 a 35 años, técnico profesional con especialidad, primer maestre de 35 años, técnico profesional superior, universitario, teniente de corbeta, 35 años, licenciatura, teniente de fragata, 40 años, especialidad o maestría afín a su formación profesional, teniente de navio de 40 años, segunda especialidad o doctorado afín de su formación profesional. Y la convocatoria Marina de México 2022-2023, requisitos para postular al empleo, tener nacionalidad mexicana por nacimiento, poseer estatura mínima de 1.55 metros, poseer un índice de masa corporal de 1.18.5 a 1.24.9, aprobar los exámenes médico, clínico y psicométrico, no ser desertora ni haber sido parte de la Fuerza Armada u otra institución de seguridad pública y poseer carta vigente de antecedentes penales. En la convocatoria Marina de México 2022, documentos a presentar son los siguientes. La documentación que se debe presentar a los mexicanas que aspiran a un cargo en esta importante institución deben ser entregados en original para su cotejo y cinco copias en los centros de reclutamiento habilitados para el registro. Curriculum Vitae, solo original, acta de nacimiento, dos fotografías en tamaño infantil, recientes y a color, certificado de estudios más recientes, clave única de registro de población, credencial de elector, comprobante de domicilio vigente, no mayor a tres meses de expedido, carta de antecedentes no penales tanto de su localidad como de la entidad federativa, RFC expedido por el SAT y firma fiel electrónica vigente. Así que, amigas y amigos, viene muy completa la información referente a esto. Y para contactarse, si están interesados o interesadas en cualquiera de estas convocatorias, pero si tienes alguna duda o necesitas alguna información, puedes comunicarte al número telefónico 0800 627 4621 desde el interior del país. Si te encuentras en la Ciudad de México o en zona metropolitana, puedes comunicarte al teléfono 5556 246500 extensión 7958. Convocatoria 2022 para ingresos a los establecimientos educativos navales. Además de la convocatoria de empleos que emite la Secretaría de Marina, existe una convocatoria en la que los interesados en cursar estudios en los establecimientos educativos navales pueden participar. Estos estudios están acreditados por la Secretaría de Educación Pública y pueden ser el puente de impulso para ingresar como profesional a la Marina. Así que ahora brindamos la información sobre la convocatoria 2022 para ingreso a los establecimientos educativos navales. Instituciones y carreras. Las instituciones y carreras admitidas en la convocatoria son Escuela Médico Naval de la Ciudad de México. Licenciatura en Médico Cirujano Naval. En la segunda Heroica Escuela Naval Militar Antonio Lizardo Veracruz está Ingeniería en Sistemas Navales, Ingeniería Aeronaval, Ingeniería de Hidrografía, Escuela de Enfermería Naval de la Ciudad de México, Licenciatura en Enfermería. Y los requisitos para participar en esta convocatoria son los siguientes, ser mexicano por nacimiento y no tener otra nacionalidad, tener entre 18 y 20 años y poseer certificado de estudios de bachillerato con promedio mínimo de 7.5, ser soltero o soltera, no tener descendencia y en el caso de las mujeres no estar embarazadas, poseer CURP actualizado, no ser desertor ni haber sido dado de baja en alguna institución de seguridad por mala conducta, tener una estatura mínima de 1.58 metros en mujeres y 1.63 metros en hombres, poseer un índice corporal mayor a 18 y no y menor a 25, se acepta perforaciones solo en las mujeres y una en cada lóbulo de la oreja, en caso de tener tatuajes no deben ser visibles al portar el uniforme ni exceder de 10x10, asimismo las imágenes no deben ser ofensivas a la moral ni aludir a algún delito o acreditar un estado clínico saludable, y los documentos a consignar son los siguientes, ficha de registro en línea, identificación con fotografía, ficha de depósito por el monto establecido y para la aplicación de examen académico del CENEVAL, ésta deberá contener escrito a mano nombre completo del participante y número de registro, certificado de bachillerato que evidencie un promedio mínimo de 7.5, cartilla del Servicio Militar Nacional para Hombres y CURP. Procedimiento para el registro a la convocatoria CEMAR 2022-2023 Para participar en esta convocatoria, él o la aspirante deberá ingresar a la siguiente página web, la página la encontramos aquí, miren, www.gob-universidadnaval, en donde creará un usuario para proceder a llenar la solicitud respectiva, allí seleccionará la institución a la cual desea ingresar en el plazo establecido en la convocatoria, y debe acceder para consultar el estatus de su solicitud y en caso de que ésta sea aprobada, deberá acudir presencialmente al centro educativo escogido para consignar la documentación necesaria y de esta manera formalizar su ingreso al programa de formación. Amigas y amigos, es importante recalcar que si ustedes están interesados en estas convocatorias, están al pendiente de cuando se encuentre vigente. De igual manera, nosotros Convocatorias México se los notificamos por lo regular todo el tiempo que se encuentra abierta. Y si ustedes están interesadas, interesados, también les recomiendo mucho, amigas y amigos, que ya vayan recopilando la documentación y los requerimientos. Así que, nos vemos en el siguiente contenido. Esto es Convocatorias México. No olviden suscribirse al canal.